De la mano del pueblo guerrerense, estamos cerrando un año de avances sin precedentes para nuestro estado. Termina el 2022 y damos la bienvenida al nuevo año 2023, con toda la fuerza que nos brinda la confianza de la gente, para que la transformación llegue hasta el último rincón de Guerrero. Guerrero vuelve a brillar. Espectacular show de drones y gala de pirotecnia dan la bienvenida al 2023 en Acapulco. Agradezco a cada guerrerense su apoyo y aportación en el trabajo diario de construir un estado con más oportunidades.